Meme, afinando detalles para el próximo domingo, la gran final del torneo de clausura. Sí, ya afinando detalles, gracias a Dios, después de dar un gran paso, pensando el día domingo sabemos que se viene una final, no todos los días se juega una final, hemos hecho énfasis en eso con los compañeros. Que disfrutemos esta semana, que lo hagamos con mucha alegría y responsabilidad, que el domingo tenemos un bonito partido para poder terminar, cerrar el torneo, pidiendo que estemos concentrados y que al final podamos levantar la copa, que es la ansiedad que te queremos. ¿Cómo ves el rival, Tiburón de Sonsonato o Destroya? Sí, lo estuvimos analizando el día domingo, estuvimos analizando, tienen jugadores importantes, no hay que descuidarnos, sabemos que tienen jugadores que han pasado por primera división, que tienen mucha experiencia en segunda, y bueno, nosotros tenemos lo nuestro, hemos trabajado en lo que el profe cree conveniente que podemos hacer el día domingo, no vamos a cambiar mucho, no vamos a tratar de inventar cuando ya durante estos partidos atrás nos ha venido dando resultados, y la entrada, el esfuerzo de los compañeros va a ser muy fundamental. El día domingo estar concentrado, estar cerca, hablándolo, apoyándolo, y bueno, va a depender de nosotros si queremos que sea el campeón. ¿Cuánta experiencia, Meme, en esas instancias, cómo motivas al grupo para los jóvenes, sobre todo para este partido tan importante? Sí, sí, la verdad que un poquito de experiencia, Christian, por ahí también es otro de los jugadores que tiene más experiencia, Sol, y hemos llevado a los jóvenes, tenemos un equipo plagado de jóvenes, con un poquito de experiencia, que somos nosotros, y bueno, nosotros tratando de motivarlos, tratar de decirles que es su tercera final, porque también aquí hay experiencia como jóvenes, y ya tienen días de estar jugando en segunda edición, es un proceso de este equipo, eso ha sido bastante importante, que se ha mantenido el proceso que han traído ellos, entonces ya se les ha ido dos finales atrás, ahora es la tercera, le digo que hay que culminar, que hay que estar, dejarlo todo en la cancha, que no todos los días se juega una final, y bueno, es el premio de todos, con la fuerza que se ha hecho durante el torneo, pues el domingo hay que terminarlo bien, va a ser un bonito partido, es un rival muy difícil, pero nosotros tenemos la honestidad, vamos a ir a hacer un bonito partido. Gracias. Ahí. Un abrazo, por favor.